Gracias Señor Gracias, Dios Gracias al recibir Gracias a Dios Bien pedido, Padre, fe y Señor Bien pedido, Padre Bienvenido en el Espíritu Santo. Gracias mi Padre, gracias hijo, gracias al Espíritu. Santo Dios, bienvenido en el Espíritu Santo. Bienvenido en el Espíritu Santo. Gracias mi Padre, gracias hijo, gracias al Espíritu Santo. Gracias mi Padre, gracias hijo, gracias al Espíritu Santo. Gracias. 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 Gracias.